bueno amigos continuamos con el siguiente vídeo aquí tenemos a marcos marco va a aprender a manejar carro por primera vez en su vida porque le quiere enseñar la china y también aquí tenemos los patos que van con nosotros listo para listo para ir a morir en el seguro de hijo ya pidieron perdón por todo hasta poder llegar ok bueno comienzan a morar porque hoy va a ser un día de muerte ya está listo burro vení antes que nada antes de montarte un carro que lo primero que tienes que hacer cerrar la puerta y ponerte al cinturón de seguridad por si las moscas pues yo llevo aquí o no llevo habría este burro casa ahí para qué vaya ahorita después que tener que hacer bajar esto no quita el freno de mano el freno de mano está allá mira pues no es el que está aquí en la esquina no es de para puxar el freno de mano dice break laces tiene que decir break ahí jala jala ahí está ahí ahí ya ahí ya cambió voy a empezar a transmitir amigo vaya ahorita en el segundo paso lo que tiene que hacer ya está aquí deja que el burro lo más va a chocar una vez ok marco ahorita voy a entrar voy a entrar espérate ahí va ahí va quien se va a bajar dale we ahorita este pone no me va a beber venía venía la la palanquita ahí la R la R la R no digo la D dale quebralo duro no duro ahí no ojalá para acá así a tu carito ojalá baja no baja bien baja ojalá baja para abajo no se bota una pachada para que para que la pachada no la pachada ahorita venga si va la pachada ahí si la pachada ahí estás activando turbo y vas a ir a extraer esa moto para todas que viene ahí ojalá pues baja baja no se puede si no puede espérate lo jale bien o lo jale mal aquí apaga el carro apaga el carro ok encenderlo primero se enciende dale dale ahí está ahora este bajar la palanca en esa cosa jala así bajarlo para abajo más duro jalalo ajá así mira para abajo recto no se baja no se va a bajar mirindas voy si le metes colgate el timón mira no tiene metido el freno tal vez ah para meter el freno amachar el freno ahí meter el freno meter el freno cierre el freno ahí está bajada mira ahí está en cual en la D en la D en la D ahí está ahí está la D ahora salí mira puta salí me quedas viendo mira dale todo esto dale ya ya mandalo un par de vaya mira es una caramba no como te muero no te lo ganaron que sube la debía de eso lo hizo porque lo quiso hacer mira como se rigue No jueguen con acelerador porque en eso está la chica así como está el Ayaki lo vas a botar wey Si los patojos hasta allá podemos parar Dale bien ahí, dale más bien Solo que acelerar despacio Esperate wey, voy a esperar a que pase el carro wey No acelerar muy rápido, despacio acelerar Dale, dale, dale Dale, acelerar despacio Pero tengo que torcer el timón para acá Ajá, ahí te vas, ahí te vas recto, así, así Está prendiendo, cuidado, está prendiendo Aquel de la bicicleta viene a ese Siamani Dale burro, dale Este, que te iba a decir yo Wey, yo voy a huevado wey Hay recto, hay recto, hay recto No aceleres mucho porque si aceleras Puedes botar a la Yaki y a la chica atrás Porque como es palangana Cuidado men, me estaba aventando para allá Aquí todavía tenemos espacio Marcos De este lado wey Hay dos minutos para acá Dos metros, de como se llama Ahí te vas recto, ahí te vas recto Dale, dale, dale Muchos, ustedes caen en este carro Es igual que la boli se fue Es igual man Ahí te vas, ahí te vas Ay, ahorita se va a llevar a él Tratar la manera de que no te lleves a las personas que están adelante No Ya botaste dos personas atrás Tratar la manera de que no te lleves Ellos más chingados Ah No, lo que pasa es que Mira, por lo que pasa es que Está la chica y está la Yaki ahí Y si ellos están bien agarrados No solo que voy nervioso Yo soy más nervioso Me pone amor Ah Pero ustedes estaban diciendo Que el Marcos, que el Marcos Que el Marcos no ha manejado Va a estar el Marcos Mira Marcos, mira tu camino Marcos está viendo la cámara Vos miras tu camino burro No miras a nadie Vos tenes que ver tu camino Retrovisores y toda la cosa Si loco No aceleres demasiado rápido Porque si aceleras demasiado rápido Puedes ir a chocar Y siempre miras los hoyos Es como manejar moto casi Casi solo Es mejor Porque la moto Es más Es más este Qué te voy a decir Más peligroso Porque la moto Y te das cuenta ¿Qué va a hacer? No, pero es lo que pasa aquel ¿Quién? Es el que están ahí Ah sí, porque te vas a tirar luego Va Yo aquí llevo a una mujer embarazada Si Bueno amigo Aquí tenemos a un principiante En conducir un vehículo Lleva un montón de gente detrás Ahora Lo que vamos a hacer Es este Ver Si Marco ya puede manejar Entonces Este carro Es un carro Muy Muy antiguo Párate aquí Porque si no Va a tapar con aquel Mira Ahí está Oh Pellejo Párate 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 Bueno Entonces Lo que Lo que va a hacer Marcos ahorita Es conducir con precaución Ah sí Yo estaba ahí después Ahora Esa cocina que está ahí Esa cocina que está ahí Esa es para Para pedir vía No Esa es para limpio Para brisa Ah Es el otro Es para ¿Cómo se llama? Este Limpio Para pedir vía Y este botón Que está ahí rojo Es de emergencia O sea Las emergencias son las intermitentes Concentrado Se mira Marcos Ajá Aguevado Bueno Entonces Ya tenemos al burro ahí Que ya casi sabe Pero Aunque no sepa mucho Pero Ahí va Entonces Lo tenemos en dry La mayor parte Lo hice Directo aquí Pero Yo como Vi muchas personas Que sacaban licencia En Estados Unidos La D Es drive Vamos a ir manejar Entonces La La primera Que ustedes ven ahí La segunda Para frenar Más o menos Con motor Me está enfocando La roma Son los volantes Me está enfocando Me está enfocando Me está enfocando Si no sabías El 1 y el 2 Es para Comprensionar Con motor Por si iba a hacer alguna Bajada Entonces Ahí está Estar allá Quieren atrás Ahí van Ahí van Vamos bien agarrados Porque no se sabe En qué momento Marco Yo dije que aquí Podría morir alguien Y yo creo que no Nadie va a morir Porque gracias Señor Él nos quiere con vida Porque sigamos ayudando A la gente Para aquí burro Para aquí burro Porque si no Prac Vas a ir a tardar Con esas vacas Que están allá Santo Dios Marcos Vino a chocar Con los borros Con los becerros Becerros son chivos Son vacas Bueno Entonces ya Que tal burro Ya vas más o menos O te falta Ah Siento que me falta Es que Yo maneje la Olice Pero no se siente Igual que Que este Pero este Es más diferente Pero que diferencia hay O sea que Tal vez porque este Es más El timón es más liviano O sea no se siente tan pesado Porque En veces el timón también O sea este Mira puchica suave O sea que a este Le tengo que hacer un poco Algo así Si quiere ir para allá Mira Le tengo que hacer algo así En cambio aquel O sea si yo medio Le hacía un poquito así Le daba Le daba Ya ¿Qué le daba? O sea que daba El giro del timón Mira Este le tengo que hacer Aquí así Para que de Mira Mira En cambio aquel Solo era medio Un poquito así Lo que pasa es que Como este Tal vez estaba un poco Desalineado Que casi quiere Alineación Bueno amigos Entonces vamos a Pausar Vamos a continuar Con la Yaqui Ya no se quiere manejar La Yaqui dice que Quiere aprender a manejar Y aquí Ya estamos terminando Con este video Así es amigos Aquí aprendiendo Así que muchas gracias Y vamos a continuar Con la Yaqui Más adelante Más adelante Dale más adelante Hasta por allá Pasando El charco Que vienes ahí Te lo vamos a dar A la Yaqui Y ella es la que va A manejar ahorita Amigo Vamos a dar vuelta Aquí hasta allá En la En la ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El cruce ¿Vos también tenés mujer? ¿Ah? Nada Y que están diciendo Que van a empezar a manejar La Yaqui Bueno Pasar los charcos Pasar los charcos Miren un chas santo Dios que charcos Ya vamos a ir por aquí Y me cae mal Porque Este Se ensucia el carro Se ensucia el carro Y hay que ir a La Habana Nos vemos Hasta la próxima Y en el siguiente video